Miles de historias De dieciséis Fue que empecé Mi trayectoria Como te ronca Dios como me gusta que me ronquen En un corrido Que me digan Lo que es, sabes? Bueno, bueno señores, como estáis, espero que seáis bien Nueva reacción, vamos a reaccionar en mi mundo Desde así el Nuiñez, junto a Peso Pluma La WP, vídeo oficial Este tiene 12 horas, reacción salió Del horno, por así decir, salió muy tarde Hora de España, pero bueno gente No la quiero hacer más larga Suscribiros, que estamos en la meta de llegar a los 400.000 Suscriptores antes de que acabe el año Así que suscríbete, deja un like que se agradece un montón Y vamos para allá A veces siento que ya No tengo fuerzas Para continuar Joder, pues empieza Dudo esto, ¿no? Empieza durillo, ¿no? Que la depresión Me hunde Y que Ey, 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 ey Que la depresión Me hunde Y que Me atrapa Súper hermano, Peso Pluma está súper flaco, ¿eh? Pero súper flaco, ¿eh? Que van a notar los huesos ahora mismo A la soledad ¡Qué bueno! ¡Peso pluma, cabrón! ¡Qué bonito! ¡Guau! Es un corrido muy... ¿Cómo decirte? Muy triste, ¿no? No conocía, yo creo que no conocía yo a Yasemin Núñez, eh. Creo que es la primera vez que lo escucho, creo, eh. Igual hay por ahí alguna reacción de algún tema de pecho o de cualquier mierda por ahí que este muchacho, pero que yo recuerde, no sé. Es muy bonito el tema, eh. Bonito, triste, es como medio raro, la verdad. Es como te pone a pensar, eh. A veces no entiendo el por qué conmigo estás. Y ando en mi mundo. ¡Gía, cabrón! ¡Gía, cabrón! Y ando en mi mundo. Y a veces viene otro día, es casi molimundo. ¡Ja, ja! Bueno, ese tipo. O sea, Peso pluma... Eh... Peso pluma es un artista que quizás fue moda en algún momento, puede ser cierto, pero... Eh... Tiene mucho talento, bro. O sea, no es el típico artista que pega un tema o pega un par de temas, se hace moda y después ya lo que hace es pura mierda, ¿sabes? Es que este cabrón se merecía y se merece todo lo que tiene, luego. Es muy bueno. Es top. Me da igual, la neta. La neta, wey. La neta. No sé qué me ha pasado. Andar a pie o del año la camioneta. Pasé de todo pa' llegar hasta la meta. Ey... ¿Instagram de la minita? ¿Dónde está? En los comentarios. Ah, es Jasiel en vez de Jasiel. Creo que lo han pronunciado Jasiel, ¿no? Creo que Peso pluma ha dicho Jasiel, no sé. Y lo volvimos a hacer viejo. ¡Chao! Y lo volvimos a hacer viejo. Quiere decir que quizás tienen por ahí... Tienen por ahí otro tema. Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya escuchado yo a ese cabrón y no me acuerde. ¿Cómo les gustan estos cabrones? El tequila, ¿eh? Como... El agua se evita, pero ¿me parece un tequila? Son los que firme han estado y conmigo siempre han de contar. Muy bueno. Muy bueno. ¿Esto es un concierto de Jasiel o de... O de peso pluma? Supongo que es de peso, ¿no? Eso es una magnitud. Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar. Y las envidias... Qué bueno es. Lo que es que entra el agua de peso y es... Un locurón, ¿eh? Y ese también es muy bueno, ¿eh? Y las envidias no me molestan. Mi esencia me hace brillar. ¿Has dicho nadie es humilde al 100% en la verdad? Qué duro. Nadie es humilde al 100% en la verdad. Y solo es el... Tirando factos. Mi hombre peso, ¿eh? Duro ahí. Muy bien. Nadie me cuenta. Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta. Este tema lo noto como que muy... Es para dar a conocer aún más a Jasiel. Es como para que se explaye, para que disfrute, para que se lleve él el tema. ¿Sabes lo que te digo? Me encanta. Es que la voz de peso, Blumen, es una locura. Es... Esa voz ronca ahí que hace ahí. Miles de historias de 16 fue que empecé mi trayectoria. Es como me gusta que me ronquen en un corrido, ¿sabes? Que me digan lo que es, ¿sabes? Con grandes jefes fue que hicimos historia. Así hay un en mi vida. Muy, muy bueno, tío. Muy, muy bonito. Muy buen tema este. Sí, señor. Pues nada, gente, espero que os haya gustado. Gracias por ver la reacción. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Guau! ¡Cómo te ronca! Dios, cómo me gusta que me ronquen en un corrido, ¿sabes? Que me digan lo que es, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!